Venga, vamos a analizar si se puede creer o no se puede creer en la última oportunidad para Gareth Bale. ¿Qué pasa chavales? Estamos a 8 días de que vuelva a la Liga, a 12 días de que regrese nuestro Real Madrid, a 11, no voy a sumar más días. Y hoy voy a hacer un vídeo especial que es sobre Gareth Bale. Sobre Gareth Bale y sobre si los madridistas tenemos algo a lo que agarrarnos para confiar en que el Gareth Bale original, no el futbolista anteriormente conocido como Gareth Bale, como yo le llamo, regrese para estos últimos 11 partidos y definitivamente si juega a su nivel le dé algo al Real Madrid. Yo antes de entrar en algunos puntos, que unos son numéricos, otros son puramente, vamos a decir, circunstanciales, no me voy a retractar ni una palabra de lo que llevo diciendo sobre Gareth Bale por lo menos un año. No tengo fe ni nada a lo que agarrarme para pensar que este futbolista va a recuperar de manera consistente, de manera sostenida, de manera regular el rendimiento que le lleva a ser el 17º máximo goleador de la historia del Real Madrid, a ser un jugador que durante muchos años ha estado en el top 7 o top 8 mundial o top 5, en algún caso muy bueno. O sea, yo no creo que ese Gareth Bale vaya a volver para 9 meses de temporada, pero ahora entramos en un periodo en el que es un mes. Son 5 semanas y son 11 partidos. O sea, ahora una buena racha, un buen comienzo, un tal, puede marcar la diferencia. O sea, ojalá que Gareth Bale marque 5 goles, de 5 asistencias, tal, yo seguiré pensando lo mismo. Que ojalá se le venda porque, repito, me parece que hay muchas cosas para pensar que en el largo plazo no va a poder volver a lo que fue. Pero en 11 partidos en 5 semanas, ¿puedo hacerlo? Bueno, pues puedo hacerlo. Vamos a empezar primero con lo que tiene algo de sustancia, porque luego el resto van a ser, como digo, cosas circunstanciales, cosas, en fin, cosas un poco construcciones, medio mías, medio reales. Lo primero, los números. Al final he estado mirando un poco cómo han sido los inicios de Bale. Los últimos dos años, porque creo que es el Bale ya, digamos, no voy a utilizar la palabra acabado, pero el Bale que no tiene nada que ver con el Bale que conocimos en el Tottenham y en los primeros 4 o 5 años en el Real Madrid. Los inicios de temporada de Bale han sido razonablemente buenos. No el de la última temporada, que sí, dio una asistencia en Vigo y jugó muy bien, marcó dos goles contra el Villarreal, o sea, ahí empezó realmente bien los tres primeros partidos, pero luego se apagó completamente. Mejores números que lo que ha tenido en el resto de la temporada, pero unos números, en fin, irrisorios para lo que ha sido Gareth Bale. Pero ojo, porque si nos vamos al año anterior, estoy poniéndoos ya los números que puso Gareth Bale en esos partidos, que son antes del primer parón de selecciones, que eso ha solido significar en los últimos años la decadencia absoluta del Imperio Galés en este caso. Y ya veis que son números, el del inicio de la temporada de Lopetegui, realmente buenos y que es lo que podría hacer, digo, por una cuestión de tiempo. Esos partidos los jugó en el mismo momento en los que ahora va a jugar esos partidos. Si se consigue mantener sano, si empieza con una buena racha, eso es lo más cercano que hemos visto a un Bale espectacular durante un tiempo, durante un espacio de tiempo, digamos, extrapolable al espacio del tiempo en el que el Real Madrid necesita consistente ahora. El Real Madrid no necesita un Bale de nueve meses, eso ya no lo va a tener o no lo ha tenido en los últimos años. Necesita un Bale para cinco semanas y esas cifras, bueno, pues, tanto en goles, que está con 0,50 por partido, ligeramente, un 10%, casi, bueno, no tan ligeramente, casi un 10% mejor que su mejor temporada, un 18% mejor, de hecho, que lo que él promedia históricamente y luego en asistencias está muchísimo mejor que habitualmente en esa serie inicial de la temporada anterior. Esto es un nuevo inicio de temporada, empezó medio decente esta, empezó muy bien la anterior. Vamos a ver si puede tener un buen, un rápido, un confiante, que diría su excompañero cristiano, inicio de temporada. Ahí tenemos lo numérico más cercano y más similar, digamos, a lo que agarrarnos. Tenemos los dos últimos años, un inicio buenísimo, buenísimo, y un inicio chusquero, chusquero. No nos vamos a engañar, o sea, al final, en los primeros, antes del primer parón este año, tampoco es que empezó muy bien, pero eso se cayó rápido. Pero bueno, vamos ahora con algunas cosas que las que os decía que son circunstanciales, circunstanciales, que evidentemente son especulaciones, son cosas que igual queremos, cosas que igual deseamos, pero este es un tío en algunas cosas muy, vamos a decir, peculiar. Como cantaba Fito, no dijo diferente, digo raro, un tío raro en algunas cosas, y un tío que ha reconocido, como les pasará a muchos, pero él lo ha reconocido que los pitos le afectan. Hay otros que te decían, yo me motivo más si me pita mi público, yo me motivo más, Bale no es ese caso. Como la gran mayoría de los futbolistas no lo serán. Jugar sin público, 6 de los 11 sin público, amigo, que para él a veces era enemigo, jugar sin público le puede venir bien a Bale, pues a tenor de sus palabras, jugar con público y que le pitaran le afectaba. No es ni más fuerte, ni más débil, ni más guapo, ni más feo por eso, pero le afectaba, lo ha reconocido él. Chicos, jugar sin público, a un tío que tiene pinta que para Bale en este sentido, pues en ese sentido le va a dar igual jugar con público, o sea, le va a dar igual el sentido de que él va a salir a hacer lo suyo. Él sale a hacer lo suyo con público, pero le afecta. Pero sin público, pues está claro que mal no le va a hacer. Veremos si le hace bien. Y luego hay otra cosa que yo creo que este tío, ya sabéis mi teoría, que yo creo que él ha estado en algún proceso mental de, no voy a decir un proceso depresivo, pero yo creo que este chico lo ha pasado muy mal, por la persecución que le han hecho, evidentemente, por el acoso que le han hecho, yo creo que este chico lo ha pasado mal, de verdad, de verdad. Alguno igual se ríe de esto, él lo cargará en su conciencia. Ojalá algún día lo cuente Bale. No sé nada, no sé nada de esto, estoy especulando, o sea, no es que yo sepa algo, ojalá algún día cuente, no. Yo creo que le ha pasado algo, que le ha pasado algo. Tres meses el tío habrá estado reseteado de fútbol, reseteado de críticas, reseteado de... A este tío se ha ido a Londres a solucionar asuntos personales y ha habido, y ha habido sicarios periodísticos esperándole en el aeropuerto como esperaban a Belén Esteban. O sea, este tío ha tenido tres meses de higiene mental, aparte de que para su cuerpo seguramente lo haya necesitado. Ha tenido tres meses de higiene mental. Que a este tío le persiguen. Que a este tío, si sacan una pancarta, le trillan. Que a este tío le cambian declaraciones que hace. O sea, este tío ha sufrido un acoso. Ahora habrá pasado los tres meses más tranquilos de su vida. ¿Quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti que esta paz mental que habrá vivido este hombre, que ha sido perseguido, maniatado, acosado, que van a ver hasta cuándo se marcha del Bernabéu. No se lo hacen a ningún futbolista más, a este se lo hacen. Van a ver a qué hora llega. Van a ver dónde va a cenar. Van a ver cuándo coge un avión. Van a ver cuándo vuelve. Constantemente. Constantemente. Ha tenido tres meses tranquilos en ese sentido. ¿Quién os dice a vosotros? Y encima es un tío muy querido en el club. Eso sí que os lo digo yo. Eso no os lo creáis nunca cuando os digan que este tío no es querido. Porque este tío es muy querido dentro del club. Muy querido dentro del club. Con sus cosas, evidentemente, como todos estos que son personajes algunos para dar de comer aparte. No digo malos, pero personajes para dar de comer aparte porque es un tío muy querido. ¿Quién os dice a vosotros? Evidentemente es lo que quiero. Igual estoy viciado por lo que quiero. Pero ¿Quién os dice a vosotros que este tío no viene con la cabeza más fresca y el cuerpo más fresco que nunca? Y necesita cinco semanas. Cinco semanas dando el pego. Yo cuando mi padre iba a hablar con el profesor, me portaba cinco semanas casi bien seguidas en el colegio. El drama era aguantar el año entero. Bale yo creo que para el año entero no está. Pero para cinco semanas es que cosas más raras se han visto. Imaginaros el mamaje. Yo el primero porque ya no creo en él. Pero imaginaros el mamaje que daría si todavía este tío vuelve ahí. Sería precioso, macho. Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo sobre Gareth Bale. Quiero vuestro comentario. Repito, quiero que quede claro. Después de esta construcción, yo a este chico no le tengo fe. Yo no me retracto. He querido hacer esta construcción pero yo no me retracto. Yo no creo en Bale. Para cinco semanas igual sí, pero bueno. Quiero vuestro comentario y ya si me dais un like pues sería la hostia. Y te animo también a que te suscribas. Gracias y nos vemos en el siguiente.